de la homofobia. Quisiera venir y participar en nuestro programa con algún tema específico que vamos publicando, por favor, siéntase en la libertad de ser parte de nuestro show. Seguimos hablando entonces de este tema y ahora quiero presentarles a ustedes a Lourdes y Jorge Mario, ellos son novios, gracias por estar hoy con nosotros, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lourdes, hola Jorge Mario. Hola, mucho gusto. Gracias, igualmente. Y también les presento a Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sal, muy bien. Gracias por estar con nosotros, muy bien, muy bien, también, gracias. Vamos a platicar y voy a empezar con ustedes dos chicos, a lo mejor contigo Lourdes primero, porque por ser el tema de este programa tengo que hacer la aclaración que ustedes son heterosexuales, los tres, ustedes son novios, ya lo había dicho, y también desde pequeños a lo mejor traían ideas preconcebidas sobre qué es un gay, un homosexual, una lesbiana, son buenos, no son buenos, qué hacen, qué no hacen, qué peligro representan o no. Bueno, en tu caso, ¿cómo fue que tuviste que empezar a trabajar con personas homosexuales y qué pasó en ti? Ok, pues mi primera experiencia fue cuando iba a hacer mi práctica, ¿verdad? La persona que me entrevistó me dio a conocer un poquito de todo, de la diversidad sexual de personas con las que yo me iba a rodear y pues me dieron una orientación, ¿verdad? Y que yo tenía que evitar la discriminación o una mala mirada, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, antes de eso, ¿tú qué pensabas de la gente homosexual? Bueno, pues lo que básicamente te dan en tu hogar, ¿verdad? De que no es lo correcto, de que, uy, esa gente, o sea, desde tu hogar lo ves feo, ¿verdad? Porque no estás en lo correcto y según las bases que trae uno en religión, ¿verdad? Te dicen, no, Dios hizo al hombre y a la mujer y pues eso es lo correcto y no hay para dónde más, ¿verdad? Entonces mi pensamiento básicamente era ese, hombre, mujer y es lo único. Y lo demás equivocado, malo. Y lo demás está malo y está equivocado y pues las personas incluso pueden ser hasta diferentes a nosotros, ¿verdad? Pero cuando ya empecé yo mi experiencia laboral, pues ya me empecé a dar cuenta de que son personas muy normales, que tú los ves como incluso hasta que pareciera que son personas de otro planeta, la verdad. Tú piensas que son personas de otro planeta, pero cuando tú... Yo entré en un estado de shock al principio porque era así como, bueno, ¿y qué van a decir que yo trabajo aquí? ¿Qué van a decir de mí, verdad? O de repente yo empecé a conocerlos y de repente salía con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente sepa que yo ando con ellos, verdad? ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Lo más normal del mundo. El asunto también interesante de su historia es contigo, Jorge Mario, porque siendo novios, pues obviamente ella empieza con este trabajo, tener amistades gays y tú también tenías un cierto rechazo. ¿Cuáles eran tus ideas de un homosexual? Pues fíjate que el problema era el rechazo que yo sentía hacia ellos. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia algo negativa. Una vez fui de viaje y una persona viene y se me acerca y me dice, yo te puedo tratar muy bien. Y me da su número de teléfono y me lo apunta en la mano. Ajá. Yo vi que era un hombre, o sea, pero mi reacción tampoco fue agresiva, ni verbal, ni físicamente. Y me quedé con eso de, no, o sea, él, ¿será que piensa que yo soy gay y por eso se me acercó? Ajá. Entonces dije, no, hombre, yo estoy seguro que soy hombre. Y vine yo, entonces marqué un rechazo y dije, no, bueno, yo me presento tal cual macho a quien frente a quien sea, para que no haya... No haya malas interpretaciones. ¿Tú crees, por esa experiencia creíste que todos eran iguales, digamos, como muy lanzados, muy entrones? Así es, sí, o sea, esa era mi idea básicamente, ¿verdad? Entonces un día viene Lourdes y me dice, mire, es el cumpleaños de mi compañero, pero ya sabe cómo son mis compañeros, entonces no sé si se anima a ir. Y yo, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es? ¿a vez en tal lugar? Bueno, ok, yo llego, o le paso otra vez, no, yo voy con mis amigas, mejor. Entonces, yo me encuentro ahí con usted, bueno, yo llegué media hora antes. Ok, la prueba. Ajá, y no me quería quedar adentro del carro, entonces me dijo, no, hombre, pase, y le van a bajar a abrir, entonces, bueno, salieron a abrirme, y yo subo y me topo con cuatro personas homosexuales. ¿Cómo ibas tú? ¿En qué actitud ibas tú? Bueno, ahí yo iba en una actitud de muestro que soy hombre, ¿va? Ajá. Y soy fuerte y no me miren mal. Y bravo, además. Ajá, es cierto, entonces yo iba con una barrera de frente. Claro, claro. Entonces vine y dije, no, pues, o sea, ellos no me están ni juzgando, ni viéndome coqueto, ni nada. Entonces, incluso empecé a platicar bastante con ellos, tomamos un tema, cociné con ellos esa vez, o sea, para mí fue todo normal, y luego había como el tiempo que puedo relacionarme con ellos sin que ella esté, y, pues, o sea, no veo en ningún momento un problema conmigo, ni tanto que alguien sea lanzado conmigo, o que trate de alguna manera acercarse más del respeto que ya hemos marcado, ¿verdad? ¿Qué aprendiste de tu masculinidad a partir de esta experiencia? Digo, porque hay personas que tienen justamente ese miedo de, y si me relaciono a creer que yo también soy, o y si este se lanza y me mira y cree que yo también, no sé, o sea, y te das cuenta que a lo mejor trasciende todo eso. Sí, pues fíjate que creo que es más que todo la idea que tú llevas de ellos, entonces uno tiene que estar seguro, y cuando ya los conoces y te relacionas con ellos es como, bueno, no son personas normales con quien puedo platicar, puedo bromear, puedo caminar a la par, y no es que ellos van a agarrarme la mano a pensar, y tampoco es un qué dirán mis demás amistades, porque tanto como tengo amigos hombres, tengo amigos mujeres, y tengo amigos homosexuales. No tienes que estarle demostrando a nadie quién eres tú. No, o sea, en realidad es eso, ¿verdad? No tengo por qué estar ocultándole nada a ninguna de mis otras amistades para que no me digan, ay, ¿por qué salís con ellos? Claro, claro. O sea, para mí es todo normal. Gonzalo, en tu caso tú también tenías un fuerte, fuerte rechazo, creo que mucho más fuerte de lo que ellos tenían, si no estoy mal, ¿sí? Cuéntanos, ¿cómo eras tú antes? Yo antes sí les tenía mucho rencor, porque ellos me habían hecho algo, simplemente quisieron un hogar donde no... Nunca nos enseñaron que había homosexuales en el mundo ni nada de eso, pero sé que me los encontré y que de la nada yo, ejemplo de todos, decía que todos les tienen sus apodos, buen traje también. Ajá. Pero con el tiempo siempre fui algo rebelde y todo eso, siempre me ha gustado llevar a la contraria a cualquiera, entonces, en cuanto tiempo tuve una amistad que yo sabía que era gay y todo, y no lo quería tratar, no daba ningún... ¿No te abrías para conocerlo? No, él me llamaba, trataba de... ¿Cómo se llama esto? ¿Como entablar amistad contigo? Sí, y yo simplemente, bueno, alejate de mí. Pero con el tiempo muchos me decían, es que miran, porque sos tan enojado con ellos, y no solo con ellos, sino que con todo el mundo, que no sé qué, es que tenés razón. Le di tiempo a él también para hablar y todo eso, y me di cuenta que la verdad no son nada diferentes, simplemente les gustan los hombres y ya. O sea, no es gran cosa. Con el tiempo, viéndolo a él, él me decía, de la misma manera que vos miras a chavos, yo miro a chavos. Y yo decía, bueno, es tu mundo, va. Me di cuenta que él respetaba a quién era yo, porque eso, ¿por qué no voy a respetar yo quién es él? Entonces, vengo otra vez con mi familia y todo eso, y ellos me dicen que, mami, ¿por qué los defiendes? Que no sé qué, es que no es defenderlos a ellos, es simplemente soy yo, y no me están haciendo ningún daño. Su estilo de vida no es nada diferente al de todos nosotros. Tal vez sean un poco más ordenados, o sean más desordenados. No es gran cosa, sino que simplemente, déjenos ser, o sea, a ellos o a cualquier otra gente, todo el público en general, solo tenemos una vida y es corta, pues, o sea, si queremos ser felices así, seanlos. ¿Qué ideas crees tú que así como tú tenías, a lo mejor ya más específicas, maneja a muchas más personas, no solo tú, pero que tú también las manejaste, alrededor de los gays, de las personas de la diversidad sexual? Pues, fíjate que no, no eran ideas tanto, era más así como que costumbre, después de tanto tiempo, estar con ellos, e incluso llegué a vivir un año, casi con uno de mis mejores amigos, que hasta el día de hoy es gay, y salió con mi familia, al pobre chavo le decía, hermano, mis papás van a ir y todo eso, comportarte de esta manera, y él se me quedó en la acción de que, en primer lugar, el día que me conociste, vos pensabas que yo era gay, y me quedé así, no, es verdad, no es de que, no es cosa que necesariamente tienen que ser todas afeminadas y todo eso para ser gay, pues, o sea, hay unos que no aparentan nada, y simplemente lo son y todo eso, pero, o sea, la discriminación, me di cuenta que no es tan diferente con el racismo ni nada de eso, o sea, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, vamos viendo diferencias en las personas, y eso nos hace rechazarlas, ¿por qué? ¿Por desconocimiento? ¿Por? Pues, lo que es Guatemala, me imagino que es más que todo lo que viene de la moral de la casa y todo eso, todo lo que les enseñan ahí, porque yo, lo que me ayuda mucho es no ser tan, no fui obediente, o sea, simplemente siempre quise saber todo lo posible de todos los mil alrededor, o sea, y te diste la oportunidad de conocer también a lo que rechazabas, ¿no? Mi mentalidad sería decirme que, ok, antes yo los miraba como enemigos y todo eso, y tengo que conocer a mi enemigo mejor que nadie, me puse a conocerlos y todo eso, y me quedé así, y me quedé así, y me quedé así, y esto no son tan malos. Ya no sigues siendo enemigos, sino amigo, al contrario. es el más, él me invitaba, y todo eso, y la verdad, ellos no se van a lanzar a ti que dicen que, mira, sé que no sos, y todo eso prohibiría ser, porque somos amigos, ellos tienen sus gustos también, y tienen buenos gustos también, ellos, o sea, los heterosexuales por aquí, todo eso, ah no, aquí eres gay, que no sé qué, me va a tocar o algo así, uy, no, mano, no te hagas tan importante tampoco, porque a veces, si ellos piensan que sos feo, sos feo, y la verdad, qué vergüenza que hasta, que no les gustes a las mujeres, y a los hombres tampoco, no. Ese es otro tema, bueno, les quiero agradecer muchísimo, estar hoy con nosotros, gracias por estar hoy con nosotros, Jorge Mario Logurdes, y también Gonzalo, por compartir un poco, de cuál ha sido su experiencia, hoy el tema es, la homofobia, mañana se celebra, en todo el mundo, o se conmemora más bien, el día internacional, en contra de la homofobia, y ese es el tema, que hoy estamos discutiendo, lo sacamos, lo ponemos sobre la mesa, para que usted también, lo discute en casa, para que usted, se pregunte lo mismo, que hoy ellos se han preguntado, para que conociendo historias, de personas que han sufrido, o de homofobia, también usted tome decisiones, y evalúe nada más, aquí no pretendemos, convencer a nadie, aquí lo que queremos es, tener un poquito más de información, ponerla sobre la mesa, para que usted, tome sus propias decisiones, y ver si eso, en donde usted está, parado, sentado, sus ideas, sus pensamientos, es válido o no es válido, yo creo que todo el tiempo, podemos cuestionarnos, y sobre todo ser mejores seres humanos, que ahí si entramos, todos dentro del contral. Un día, lamentablemente, tuve un problema en Facebook, que una persona, lesó mi Facebook, y puso que yo era gay, lo primero que corrió por mi mente, fue mi papá Luara, mi papá ya lo escuchaba, hablando sobre otros jóvenes, que eran homosexuales, que siempre decía, mira ese hueco, marica, cosas así, cosas que a mí me gustaban, me fui a mi casa, sin decir nada, por temor, a lo que mi familia podía decir, conocí a un señor, por lo cual, él me orientaba, y me decía que salía del proceso, él me daba valor, verdad, cuando yo llamaba a este señor, le dije, mira me salí de mi casa, yo ya no quiero estar encerrado, quiero ser lo que soy, y punto, él me apoyó, él me dio un lugar, donde él fue un tiempo, cuando me tocó, que decirle a mis papás, que era gay, más que todo fue mi papá, el problema, porque él es machista, no es machista, con mi mamá, fue así como, bueno, pero es mi hijo, verdad, regresé a vivir con mis papás, al volver, creo que el programa, ahorita está más enfocado, a los hombres, verdad, pero también hay, bastante cantidad de lesbianos, claro, tanto como hombres gays, verdad, simplemente, con que no se acerquen con nosotros, o que no se metan con nosotros, estamos bien, Música